Esta tarde, me pido a Lorela en vivo Caramba, quisiera morir cantando Caramba, mi linda, hueca por ceña Caramba, mi linda, hueca por ceña Caramba, mi propia sorprendida Caramba, como mi tierra que deja Caramba, mi propia sorprendida Caramba, cuando escucho guitarra Corazón de bolas Es un amado bandero de corazón Caramba, cuando escucho guitarra Corazón de bolas Yo la hicí para cantarla Lindo es mal paraíso para bailarla Ay, canta en mi lugar el cuento Puedo contento Caramba, mi propia sorprendida Ya sé! Termino una cuinta y me la sé! No voy a! Espermea! La pelota espermea! ¡Gracias!